y como estamos gente y bienvenidos a la nueva edición de Dragon Ball Z Dokkan Battle aquí estamos en la red zone de zamazu y goku black ya ustedes saben estamos usando el team de Heroes por supuesto este ya man que puedo decir Vigiro es uno de los mejores unidades del juego no puedo decir que Vigiro sea mi favorito pero pero puedo admitir que si es uno de los mejores unidades del juego para aguantar estos tipos de eventos no todos lo hacen así que ya man tantas veces que lo he usado y todavía me falta zamazu pero pues estoy buscando la vuelta a zamazu este pero ya man me quedo impresionado most of the fights men casi la media de las peleas han sido bastante cortas de verdad puedo decir que han sido bastante cortas este you know me he quedado como que yeah man no no me he tardado like casi menos de 11 12 minutos like mitad o que me he quedado como que wow wow y una pequeña osea no discusión me lavo así hablando de opiniones con playmaker diciendo pues yo decidí coger a Mike Vigiro que sea 19 de 19 de 12 con 19 de adicional aunque pues él para mí se produce mayor no 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 te preocupe yo por lo menos yo sé lo que estoy haciendo y es porque Vigiro va a coger este se va a tener su su crit cuando ya ya tenga su active skill es que no me voy a preocupar tanto aunque es cualquier frame que yo use pues va a hacer su crit so ya más esa razón por usarlo porque quisiera yo quise darle más ese dodge y porque así vamos yo veo que de que pueda funcionar de esa manera so el team constante es de obviamente ambos Vigiro el ECA el nuevo Super Saiyan 3 Goku por su guard tenemos a Rubellu para que vea donde van a atacar los super attack y de Crimson Saiyan y Gohan so el próximo osea la próxima de estos va a ser este el mismo team única diferencia que va a haber es Dark Mask King y no sé si cambie pero pues tengo que esperar until the day de que el día haga GCTO pero se ha hecho bastante he hecho bastante y me he sentido muy contento de que todas estas unidades puedan tener esa esa dominancia que le hacía falta y no se preocupe que yo sé que para el año que viene esperemos que sea un LR pronto para que tenga un poco más de dominancia posiblemente LR LR Limit Breaker Gojita o Super Saiyan 4 Gojita con Kaioken o ambos Goku so esperemos vamos a esperar a ver que que sucede en el futuro de aquí al próximo año so right now me están dando un poquito me están dando algo de fuerte eso eso sí me están dando por debajo de la mesa un poco con un poquito de vida pero vamos a mantener eso ahí por supuesto si acaso obvio es no items so estoy usando memory no es un item so así que ahí vamos con con el uso de el app skill lamentablemente no hay voces un buen palmetazo es hora de acabar contigo hijo ahí está la cosa so creo que estamos casi en la gesta final gente díganme en los comentarios que le hicieron a su Vegito le pusiste dodge o le pusiste este 30 de adicional 30 de adicional como dije yo mantuve a mi Vegito balanceado de 19 a 19 de entre dodge y y adicional porque de verdad Vegito tiene más adicionales pero nada gente espero que hayan disfrutado el día de hoy eh vamos a seguir con los updates del juego ehm creo que hice una versión con Cell o sea voy a hacer una con Cell no sé con Cell más pero con Cell de Dismore Future usando todos los int para que también tengan ese brillo este ustedes me entienden que tengan ese brillo que hace falta con Dark Masking el ECA Deluxe y todo eso so yeah ehm yo los veo luego gente se me cuidan vamos a ver como termina esto y aguantó aguantó y eso que no se transformó no se transformó solo que si ahora si nos vamos ahora si nos vamos gente no quiero esperar mucho vamos a darle lo que falta este recomiendo que lleven a Robelus por si necesitan saber donde van a atacar Super Attack so yeah 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 vamos a terminar con Vegito lo predijo próximo año LR Heroes hell yeah BAM son there you go bueno pues gente hasta aquí lo dejo que tengan un buen fin de semana que tengan un buen fin de semana y al color de red out vlog sign it up nos vemos gente se me cuidan bye bye y y Gracias por ver el video.